¿Qué pasa con el crimen? Eso sí, amables con el ciudadano, devolverles la confianza en nuestras instituciones públicas, decirles a nuestros hombres y mujeres de las fuerzas militares que tienen todo nuestro respaldo para que persigan a los criminales y los pongan tras las rejas, que les seguiremos dando todas las herramientas necesarias y que estamos seguros y tranquilos que mientras ellos estén en la calle, los barranquilleros encontrarán la paz y la tranquilidad que necesitan. El lunes estaremos en Bogotá entregándole evidencias y peticiones concretas al gobierno nacional para que desde el INPEC y las cárceles sean mucho más rigurosos y a esos bandidos que ellos meten tras las rejas los tengan bien guardados. Y segundo, para que seamos mucho más contundentes en la justicia y que nuevamente los bandidos que ellos ponen tras las rejas y que se exponen poniéndolos tras las rejas sean de verdad condenados. Y que cuando sean condenados no terminen con beneficios como caza por cárcel después de haber desmembrado, extorsionado y asesinado personas. No debemos darles tregua a los delincuentes peligrosos. Ellos intentan robarnos la tranquilidad. Vamos a robárselas nosotros a ellos y a ponerlos tras las rejas.